¡Ahhh! ¡Tro, Lola! Estamos listos entonces señores casi para partir de Cuarto de Milla con Lola Ménica al volante ¿Cuál es la cilindrada de este camión, amigo? 9000 centímetros cúbicos, 336 caballos 12 de velocidad Ahí viene la luz señores ¡Y partimos! Ok, hemos terminado el Cuarto de Milla con Lola ¿Todo bien Lola? ¡Súper! Y ahora vamos a dar una vueltita, una vueltita de rigor para que paseen un poquitito ¿Algo más sexy que ver a Lola Ménica con un traje de especie de cuelina apretada manejando un camión a las 12 del día? No señores, ni en Brasil van a lograr esto, solo acá en Santiago y en Merced Las locuras que me hacen hacer No, espérate, si no, para una persona que nunca ha manejado automático, perdón, mecánico y siempre ha manejado automático Y puro Mercedes, más encima Bueno, ahora un Jaguar, pero igual, pero igual Ahora un camión y encima con 12 cambios Y con 4 guapetones Con 4 guapetones, mira Oye, 5 No, 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 no es verdad, no es verdad 16 Ah, respectivo, 16 Y Lola 17 está ahí Ah, es que estamos, estamos, estamos ahí Súper, súper parejo Súper parejo, así que lo podríamos decir quién ha ganado en este momento porque estamos, a veces una sube, otra baja, otra sube, otra ¿Quién gana entonces en el fin de semana? Chuta, no sé, es el mejor de 3 La que si alguien gana 2 ya estamos Sí, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible por ganar, la idea es esa, ¿no? De poder obtener esa copa maravillosa de recuerdo ¿Estás contenta? ¿Le ganaste? ¿Le perdiste algunas veces? ¿Están bien peleados? No le gané, pero por lo menos, ¿sabes qué? Me paré y dije ya, voy a subir al camión Me subí al camión y lo hice Y aparte manejé Y para una persona que nunca ha manejado mecánico parece que me fue bastante bien porque el profe quedó contento Te encanta Lola Vemos que están muy bien las cosas Conversan ahí, detalles del manejo Pero hay, tiene un pasado de confrontaciones Roberto nos recordaba cuando ella te hizo la vida imposible en el Morandengo Compañía ¿Quién fue testigo? Eh... Él fue testigo, no sé A lo mejor han sido sus managers No sé, la verdad no ¿Lo diste tal cual? Pero la verdad es que lo importante es que no sé Pasaron tantas cosas en el pasado Lo importante es que ahora está todo como bien en realidad No, no es una mala persona No tengo nada que decir de ella en realidad ¿Ya son amigas? Pucha, no sé si amigas de ir a tomarte o juntarnos a comer pero por lo menos hay re buena onda Roberto nos acusó el otro día que ustedes tenían unas rencillas cuando estaban en Morandengo Compañía que tú un poco le has hecho la vida imposible a Lola O sea, perdona Marlene ¿Qué te parece esta acusación? Oye, te hago una pregunta Si yo, Roberto Dueñas ¿Tiene alguna credibilidad para que yo me preocupe a su opinión? Perfecto, esa es toda la respuesta que queríamos escuchar Listo Acá viene ya Marlene tomando alineación Marlene sigue practicando Hace otro cruce por la pista ¿Cómo fue la preparación para obtener este triunfo? El lunes fue la primera vez que yo me senté en este camión y me explicaron dónde estaba el embriague dónde estaban los cambios son 12 cambios lo cual no es menor así que... y yo que siempre manejé automático para mí era una ciencia china Ahí se van Lola y Marlene en la primera carrera de estrella Ahí viene Lola, Lola Y Lola ganó una competencia le ganó Álvaro, 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 Álvaro de esta carrera de camiones ¿Qué pasó Pablo? El embriague, el embriague ¿Está bien? Tuve problemas con el embriague ¿Qué pasó? Pero no importa El embriague parece mal tres días y gracias a mi angelito acá, gracias a Paco salió manejando ¿Qué pasó en el segundo tramo? Pensamos que pasó algo con el embriague porque se soltó el embriague debe ser que yo lo estaba embriagando demasiado por mucho tiempo por eso después, a la tercera me pidieron que no embriagara tanto que dejaron... ¿Qué hizo el triunfo? ¿Ah? Puta, me falló la máquina en la mitad ¿Satisfecha con tu carrera? Sí, porque me encantó porque estuve viniendo todas las semanas ensayando, entrenando aprendí un montón de estas máquinas son máquinas realmente exquisitas y me encantó una de las niñas ricas ¿Igual contesta con el triunfo de Lola? Por supuesto por supuesto que sí esto es algo sano ¡Satisfecha! ¡Gracias! ¡En la hiciera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tron la la! ¡Aaah! ¡Neste Kamienzky! ¡Pof! Gracias.